¿Me está adulto? ¿Qué? 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 Vale Solamente voy a mejorar cuando muera La tendencia de los tiburones a limpiar el océano de desechos es una de sus funciones más útiles. Las ampollas de Lorenzini en la cabeza del tiburón detectan diferencias en la presidencia de barracudas recolta las aguas de la isla de Basura, un lugar en el que disfrutan de una dieta de agujas psicoalergénicas y pruebas de enfermedad usadas. La primavera de 1973 fue mágica en Port Clovis, el favorito trash talk, el último en el débil y la ciudad de la primera del condado en unos dos. No te confundas, aunque los cazatiburones beban a veces mientras trabajan, no. La verdad es que es una irresponsabilidad. El tiburón debería resularse a echar algo de agua en sus brancas. El tiburón debería resularse a echar algo de agua en sus brancas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? El fenómeno pescador Candyman Cortes ¿Dónde está? Solo el tiempo, dirás, en las acciones del gobierno Reducirán la reputación de porclovis En el momento de ataque de tiburones ¡Dios! 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 El lago de Horses debería ser una vergüenza, ¿no? Pero porclovis le han hecho un molo ¿Tú que a pesar de que hagan una vergüenza? ¡Dios! 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 Ahora hay que matar y exponer al tiburón solitario públicamente para saciar la sed de venganza de la ciudad. ¡No! Vale. La batalla ha terminado, pero no la guerra. Los animales marinos viven todos juntos en unas relaciones interdependientes fascinantes. ¡Hijo de puta! Cualquier masa de agua saturada con residuos o desechos de mataderos puede ser atractiva para los tiburones. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a volver a intentarlo. Como se puede ver, las micro prácticas rutinarias de gestión de riesgos no han conseguido limpiar esta zona. El tiburón comprende que debe comer suficientes minerales esenciales para mantenerse sano y crecer. No, 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 no. Ahí ya estás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Cómo está? ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque la mayoría lo asocien con un clásico del rock. ¿Sabías que también es un pez? Pues... ¡Así es! ¡Perfecto! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.